Y ya estamos en comunicación con Daniel Lipovetsky, él es diputado por la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Daniel, bienvenido, Sergio Rosso te saluda, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va tanto tiempo? Gracias por la comunicación. Un placer, gracias a vos. Bueno, Daniel, tenía yo ganas de hablar algunos temas con vos, empezando por la ley de alquileres. Digo, es el presidente electo, ya manifestó su intención de derogarla. Bueno, quería preguntarte a vos tu parecer. Digo, sos uno de los impulsores de la ley. Nada, ¿qué opinión tenés y qué crees que va a pasar si finalmente termina derogándose la ley de alquileres? Bueno, no me sorprendió el anuncio del presidente electo Javier Milley porque él ya lo había planteado en campaña, digamos. Él dijo en campaña justamente que iba a derogar a la ley de alquileres, por lo tanto, de alguna manera, era lógico que él después planteara una vez electo. Y de alguna manera fue acompañado por una gran parte de la población, así que seguramente él se sintió apoyado en esa posición con otra, ¿no? Y bueno, es parte, digamos, del resultado electoral del 19 de noviembre. Mira, yo creo que lo que sí está claro es que cualquier cambio que se haga en la ley, sea una derogación total o parcial, o una modificación, lo que sea, tiene que hacerse por ley, ¿no? Porque claramente toda ley debe modificarse por otra ley, no solamente la ley de alquileres, ¿no? Para que lo tengan claro los oyentes, digamos, las leyes se modifican a través de otras leyes. Así lo establece el sistema, digamos, de constitucional en la Argentina. Y en ese marco, además, creo que la otra opción que tenía el presidente, que es usar un DNU, el presidente electo, el decreto de la urgencia, yo creo que le generaría cierta inseguridad jurídica, porque por supuesto que podría ser cuestionable judicialmente, me parece que lo que mi ley está buscando justamente es generar inversiones privadas y para eso lo más lógico que genere seguridad jurídica, para eso. Y por lo tanto, me parece que el camino correcto sería plantear un proyecto de ley que debería seguramente, imagino, entrar dentro del paquete de leyes que el presidente electo anunció que va a enviar al Congreso el 11 o 12 de diciembre, la vez que haya asumido, ¿no? Bien. Y a partir de ahí será el Congreso quien deberá decidir el camino seguido desde el punto de vista de qué hacer con una situación de los alquileres que realmente es complicada, ¿no? Nadie lo niega, que en la Argentina hoy hay un problema grave. Para mí no tiene que ver estrictamente con la ley, sino por supuesto con una situación inflacionaria tremenda, que es justamente la que llevó a mi ley también a ganar la elección. Pero por supuesto que la ley no ha servido para poder mejorar la situación, por lo tanto está muy bien que el Congreso pueda revisarla, pero será que ya la revisó hace dos o tres meses y la solución que encontró no fue efectiva porque en definitiva, insisto, difícilmente se arregle esta situación solamente a través de la ley. La clave de esto es bajar la inflación. Si se baja la inflación, seguramente todos los problemas que estamos teniendo los alquileres van a empezar a disminuir, ¿no? Daniel, te iba a preguntar eso, digo, sé que en el Congreso hubo muchas reuniones de comisiones, digamos, la ley, efectivamente se ha trabajado mucho, no ha sido buena, esta es mi opinión, no, no, digo, con todos los actores que hablás prácticamente ninguno está conforme, pero claramente lo que decís vos es netamente así, digamos, no fue efectiva por una economía, bueno, detonada, como está, con una inflación elevadísima y sin ningún tipo de certidumbre. Y sí, por supuesto, claramente, mirá, vamos a hacer un ejercicio de lo que viene para el futuro para pensar si realmente con ley o sin ley cambiaría el escenario. Hoy, por ejemplo, vos decís que todos los actores dicen que no están conformes, bueno, por supuesto, vamos a tomar el actor de los inquilinos, que es uno de los que de alguna manera, cuando se redactó la ley original, se pensó de alguna manera en resolver ciertas cuestiones que venían planteando los inquilinos. Claro, el más vulnerable, digamos, sí. Exactamente, los inquilinos hoy se quejan porque los alquileres aumentan mucho. Bueno, supongamos que derogamos por la ley, ¿no? Porque la ley es un sistema de actualización que, digamos, reconoce, de alguna manera, la actualización se actualiza conforme a la inflación, ¿no? Inflación y salario, digamos. La vieja ley, ahora el índice nuevo, o el caso propia, pero en definitiva son índices que de alguna manera reflejan parte de la inflación actual. Bueno, supongamos que se deroga todo eso y se deja que vaya una negociación entre inquilinos y propietarios. El propietario, cuando redacta el contrato y le diga a los inquilinos, pacte el precio con los inquilinos, de ninguna manera va a pactar un precio, aumentos que vayan por debajo de la inflación, porque ningún propietario va a querer perder frente a la inflación, porque es lógico. Por lo tanto, los alquileres van a seguir aumentando como aumentan hoy, o más, pero por lo menos igual, porque mientras tengamos inflación, los precios que se van a pactar en los contratos, aunque haya libre negociación, van a ser seguramente, mínimamente, acorde a la inflación que haya. Porque además encima tenés que adivinarla, proyectarla. Y realmente vos tratá de, como no sabés qué inflación va a haber, la proyectás por encima, por supuesto, para no correr riesgo. Por lo tanto, los aumentos posiblemente sean por encima de la inflación. Por lo tanto, en realidad el problema no es tanto en este caso, sino sobre todo justamente el problema inflacionario tremendo que tenemos hoy, que nos deja este gobierno, que ha sido un desastre, y que realmente por eso ha perdido la elección, ¿no? Clarísimo, Daniel. Y además un presidente electo que, de alguna manera, también se manifiesta la libertad de pactar en la moneda que quieras, lo cual también agrava más el tema inflacionario. Sí, a ver, la realidad es que tampoco debería sorprendernos esa posición de Milley, porque él, de alguna manera, plantea la dolarización, más allá que ahora se ve un proyecto que se ha quedado un poquito... Está un poquito guardado, ¿no? En el cajón. Exactamente. Pero bueno, es una idea que él ha planteado en la campaña y que seguramente él la pensará. Lo que pasa es que, claramente, un poco lo que nosotros planteamos en la campaña antes de la primera vuelta, que era que no estaban dadas las condiciones macroeconómicas en Argentina por la falta de dólares y de reservas para poder hacerlo. Pero, en definitiva, es la idea de Milley. Por lo tanto, seguramente, si él plantea la dolarización, no se va a oponer a que se puedan pactar contratos, no solamente alquiler en otra moneda que no sea el peso nacional. Bien, bien, clarísimo. Daniel, ¿qué va a pasar conjuntos por el cambio? ¿Van a ser algún tipo de oposición? O, como otras veces, van a terminar acatando lo que decide Mauricio Macri. Digo, ¿y qué te pareció esta especie de, no sé qué nombre ponerle, alianza apoyo con la libertad avanza? Mirá, alianza todavía es apoyo, te diría. Alianza todavía no lo hay, porque, en definitiva, no hay una decisión del PRO, por lo menos, de ser de cogobernar, porque uno de los puntos justamente que podría implicar esa decisión sería que el presidente de la Cámara de Diputados sea Cristian Rizondo, que es el candidato del PRO. Eso todavía no está definido y, por lo tanto, te diría que hoy, más allá de que haya algunos funcionarios, de algunos dirigentes del PRO, como Patricia, que parecieran que van a ocupar cargos en el gobierno, no hay una decisión orgánica del partido. ¿Que pueda haberla? ¿Puede haberla? Bueno, seguramente el regreso de Macri va a generar un debate interno dentro del espacio para ver, y también seguramente con Millet, que también está regresando hoy a Estados Unidos, para ver si hay un acuerdo o no, que debería ser más orgánico. Me referí específicamente al PRO, porque si hablo de puntos por el cambio, bueno, claramente va a ser más difícil encontrar una posición común, sobre todo teniendo en cuenta que hay tres partidos principales, y que el radicalismo y la coalición cívica se han manifestado su posición de ser oposición responsable, por supuesto, ¿no? Nosotros nunca vamos a ser una oposición al estilo kinerista, pero sí una posición responsable. Entonces, bueno, si se puede acordar una posición en común, que es lo que reclamaron hoy los gobernadores en el comunicado, se va a poder mantener una unidad. Si no, es difícil mantener una unidad de una coalición de tres partidos, donde un partido sea parte del gobierno y el resto no, entonces, bueno, habrá que ver cómo se zanja eso en estos días. Daniel, vos sos un político, una persona muy identificada con los derechos humanos, digo, ¿sería un problema para vos en lo personal, si finalmente se decide apoyarlo a este gobierno? Mira, depende la política del gobierno, qué política asuma el gobierno respecto a este tema, por supuesto, que para mí es un tema muy importante, yo fuiste secretario de derechos humanos con don Mauricio Ramón, que es el jefe de gobierno. La realidad es que hubo alguna propuesta de campaña de la Libertad Avanza, que en algunas horas critiqué, pero también es cierto que hubo alguna propuesta de campaña de la Libertad Avanza que después, cuando me diga, no, las cambió. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las relaciones con Brasil, donde decía que no iba a tener relación con Lula, con Brasil por registrar Lula, y después, bueno, el primer viaje que hace la canciller designada de Ana Mundino es a Brasil, ¿no? Entonces, me parece que hubo algunos cambios del gobierno, también hubo cambios de alguna manera de moderación del presidente electo, que yo lo celebro, y por lo tanto habrá que ver qué política define, sobre todo en el tema de derechos humanos. Pero claramente, por supuesto que dependerá un poco de la línea que asuma el gobierno en ese marco y en otros. Por eso cuando vos preguntabas sobre el PRO, si va a haber un acuerdo orgánico para integrarlo o no, esos acuerdos tienen que ver también con que se acuerde qué políticas se van a desarrollar en la economía, y seguramente en otros temas como derechos humanos. Daniel, ¿cómo está la situación hoy en la legislatura de la provincia de Buenos Aires? Sé que no hubo durante el año muchas sesiones. Bueno, el gobernador está mandando un proyecto de endeudamiento. ¿Qué posición tenés al respecto? Mirá, es una buena pregunta. Estoy justo yendo a reunión de nuestro bloque, ahora seis y media, acá en La Plata, para debatir el proyecto de endeudamiento que envió el gobernador Kicillof. Ayer tuvimos una reunión con el ministro López, el ministro de Hacienda López, que vino a explicar el proyecto. La realidad es que todavía el proyecto para mí le falta información. El gobernador de alguna manera plantea que necesita tomar deuda para terminar las obras pendientes, pero la verdad es que nosotros no sabemos en qué se gastó el dinero de los bonaerenses durante todo este año, porque lamentablemente el gobierno de Kicillof nunca informa cómo ejecuta el presupuesto y entonces no sabemos por qué no alcanzó la plata, porque lamentablemente el presupuesto de la previsión es altísimo y además con algunas cuestiones, como por ejemplo que la recaudación fue mayor a la prevista del presupuesto, porque claramente la inflación fue mayor a la prevista del presupuesto y por lo tanto tuvo partidas extras, más lo que recibió de nación. Y entonces, bueno, queríamos que nos explique por qué está pidiendo plata para endeudarse, porque no le alcanzó, y eso tiene que explicar en qué era gasto. Bueno, no, toda la explicación no está, así que estamos debatiendo ese tema y otro que también está planteando él, prorrogado a las emergencias, que él decretó en el 2019, en realidad la decretó la legislatura, pedido de él, cuando él asumió planteó que la provincia esté de la tierra basada, criticando de alguna manera a María Eugenia Vidal, nosotros discutimos, dijimos que no estábamos de acuerdo, pero en definitiva ahora, después de cuatro años de su gobierno, plantea la prórroga de las emergencias, con lo cual estaría reconociendo su propia impericia, que no pudo resolver ninguno de los problemas que él planteó cuando asumió y por eso ahora plantea la prórroga de las emergencias. Así que, todavía tendría que estamos en ese debate, veremos si hay más información, si se avanza con acuerdos con los intendentes por obras que quedaron pendientes en todos los municipios y que si logro terminó sobre todo el intendente de nuestro espacio político, junto por el cambio, y en ese marco veremos si están las condiciones dadas para aprobar el proyecto. Daniel, te agradezco muchísimo la comunicación como siempre. Gracias a vos, te mando un abrazo, buenas tardes. Gracias, Daniel Lipovetsky, diputado provincial de Juntos por el Cambio.